Porque tenemos una historia en común de muchos años. Bienvenido a nuestro programa A las 9 con usted. Amigos nuestros, muy buenos días. Qué bueno que estén esta mañana con nosotros, que nos acompañen, que compartan nuestros temas hoy. Y yo quiero agradecer a cada uno de ustedes el que esté esta mañana con todos nosotros. Gracias Ángeles Rodríguez en la producción general. Gracias Claudia Fernández en todo lo que tiene que ver con las imágenes. Gracias Víctor Hugo Barbosa, los audios. Y ya estamos listos, listos para iniciar un tema que considero es interesante. Mire usted, nadie en la historia de la humanidad ha habido muchos hitos. Que si Gandhi, que si Leonardo da Vinci, el tema que usted quiera, que si los grandes científicos, en fin. Pero nadie, y lo comentábamos en días pasados, como la figura de Jesús ha dividido para el mundo en antes y después de Jesús. Incluso para no creyentes. Incluso para no creyentes, digamos que el calendario del planeta se rige por el antes y después de Cristo. No es interesante averiguar quién es esta figura y por qué dejó, hizo esa escisión que persiste hasta nuestros días en la historia, cuando menos en la historia occidental. Para ello, ya están hoy con nosotros nuestros compañeros, amigos invitados, Manuel Sonora, representante del anglicanismo, Virginia Isingrini del catolicismo, Joshua Kulak, hoy no nos acompaña, pero Eduardo Cabrera sí, del judaísmo reformista. Y yo quiero partir de una pregunta consignada en el Evangelio de Mateo, capítulo 16. Bueno, nos dice el Evangelio que al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús les preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que soy yo? Y luego le pregunta a ellos, ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y luego, evidentemente, los discípulos contestan. Pero yo hago extensiva la pregunta para ustedes. ¿Ustedes quién dicen que es Jesús? ¿Qué de ahí la pregunta? Ese es el tema del programa de hoy. ¿Quién dicen ustedes creyentes, no creyentes, ateos, historiadores, en fin, de todos los creyentes, la figura de Jesús ahí está? ¿Y cómo la conciben? ¿Quién es Jesús para cada uno de ustedes radioescuchas? Ojalá que me llamen, nos llamen y nos den su punto de vista. Una, dos palabras, no se trata de grandes extensiones y citas. No se puede decir, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es un profeta, Jesús es un hombre, Jesús es un mito, Jesús es un hecho en la historia. En fin, me encantaría que conversáramos con toda libertad de estos temas. Porque viene la natividad, estamos en Adviento, ya se encendió la segunda vela del Adviento, una tradición muy bella que ratifica y subraya nuestra apertura, vaya, nuestra opción por el amor. Entonces, me pareció importante preguntarle a los diversos creyentes, estamos esperando que llegue también la representante de Casa Tíbet o el representante de Casa Tíbet, del budismo tibetano, para preguntar, ¿y ustedes quién dicen que es Jesús? ¿Qué le parece el tema? ¿Se queda hoy con nosotros? ¿Vale? Bueno, pues vamos a empezar entonces, y yo voy a pasarle el micrófono primero a Virginia, vamos a empezar por el lado izquierdo, por la dama de nuestro panel de hoy, y le voy a preguntar a Virginia, una breve, primero, una breve ronda, introducción. Virginia, ¿quién dices tú, primero, que es Jesús? Para mí, para mi vida. Para ti. Para mi vida, es mi amigo, es el que ha cambiado mi vida el día que lo, el día que lo encontré, porque tú sabes que nosotros dentro de la tradición católica se nos bautiza de pequeños cuando todavía no sabemos qué está sucediendo, ¿no? Con este rito, y luego crecimos, íbamos al catecismo, íbamos a la escuela, se nos hablaba, se nos daba. Yo, no sé, tuve la suerte, la podría llamar así, de no recorrer, digamos, ciertas etapas que todos los demás compañeros recorrieron, porque yo fui a la ciudad, me encontré viviendo sola para poder estudiar en la ciudad, entonces ciertos esquemas religiosos yo los perdí, ¿no? Entonces, fue un redescubrimiento, y bueno, pues, estamos, tú dijiste justamente, festejando la Navidad, pero para nosotros los católicos festejar la Navidad es festejar también la muerte, la resurrección de Jesús. Es un único misterio, no son dos. No se comprende el uno sin el otro, ¿no? Entonces, para mí, para mí, esto se me prendió un día que estaba así en una eucaristía, en una misa, porque había ido, era un domingo, y recuerdo que estas palabras de Pablo, para mí vivir es Cristo, ¿no? Todo lo demás lo considero basura en comparación a Cristo. No porque yo ya lo haya entendido, no porque ya lo haya conquistado, sino porque tiendo hacia él, dejando atrás todo lo demás. Para mí, estas fueron palabras reveladoras, ¿no? Es alguien por el que vale la pena vivir, ¿por qué? Porque esto fue la luz que tuve en aquel momento, él vivió por mí. Fueron estas dos palabras, él vivió por mí, es la expresión del amor de Dios para mí, porque da todo por mí. Entonces, mi respuesta fue, y yo por él, ¿qué hago? ¿Quién soy, no? Eso, para no acaparar mayor tiempo, pero... Gracias, Virginia, ahí está una primera respuesta. Lo primero que dijo Virginia, y parece tan sencillo, dijo, Jesús, mi amigo. ¡Qué maravilla puedo decir eso! Imagínate, tener un amigo capaz de mostrarte el sentido de la vida, ¡qué maravilla! Yo agregaría, mi amigo, mi amante, según nos has dicho estas palabras, en el más profundo sentido del amor activo, el amor que produce vida, ¿no? Vamos a ver qué nos dice ahora, está con nosotros Eduardo Cabrera, del judaísmo vigente actual, porque hay un cambio muy marcado entre el judaísmo tradicional ortodoxo y el judaísmo reformado, digamoslo así. Y la pregunta es muy sencilla, ¿quién es Jesús para ti, Eduardo? Estamos escapando un poco del marco de cada quien, ¿eh? Para mí, la pregunta, el compromiso va en lo personal, ¿no? Puedes decir a alguien, pues un profeta muy admirado, un sabio muy admirado, un filósofo, qué sé yo, se valen todas las respuestas, porque da para todo y más. Sí, sí. Vamos a ver. ¿Qué dice entonces Eduardo Cabrera? ¿Quién es Jesús para ti, Eduardo? Pues interesante la pregunta, yo voy a hablar desde la perspectiva tradicional, pero pues desde lo que yo pienso, ya es distinto. Bueno, yo lo veo como que fue un rabino y que permitió desde, por toda esta coyuntura histórica, política y demás, que el conocimiento del padre único del dios de Abraham se extendiera a Occidente. Entonces, veo mucho de lo que él dice, porque sí he leído los evangelios, claro, mucho de la tradición judía más antigua y de enseñanzas de rabinos en boca de él. Entonces, mucho de lo mejor del judaísmo fue traído a Occidente, pues digamos, por su persona. ¿Por su conducto? Sí, claro. Sí, sí, sí. De hecho, posteriormente también hubo una polémica en la Edad Media de un rabino que le preguntaron respecto del Islam y el cristianismo y si eran idolatrías o no. Y él analizando se puso, se sentó con teólogos y se sentó con imames y ya dijo, no, pues realmente no, tienen una función desde los mundos superiores hasta los mundos más bajos y es esta, es la que a mí me parece la adecuada, ¿no? Llevar el conocimiento del dios de Abraham al Islam al Oriente y el cristianismo al Occidente. Entonces, desde esa perspectiva, este es lo que yo pienso de Jesús. Bien, ahí está Eduardo. Es la persona que llevó, que resignificó, ¿puedo usar esa palabra? Ahora, el Antiguo Testamento incluso, ¿eh? Para el mundo hebreo, ¿sí? Para, bueno, para los no judíos. Para los no judíos. ¿Y para los judíos? Bueno, para nosotros. ¿Quién es Jesús para los judíos? Es que ahí está más complicado. A ver, intenta. Bueno, lo que pasa es que hay varias vertientes y concepciones desde él, desde las abiertamente negativas y aversivas, las indiferentes y las positivas. Entonces, este... ¿Las negativas? ¿Quién dicen que es Jesús? Las negativas, bueno, uno aparece en el Talmud, que se habla de Jesús como el hijo de, como un hechicero, este... Hacedor de milagros. No, como hechicero. Ah. O sea, como un rabino descarriado, este, por una parte en el Talmud. Este, también se le ve, esto del nacimiento virginal, pues evidentemente también es una parte que es objeto de crítica y de deshorna. Yo habría que entender por qué y, si es un análisis sociológico, histórico, yo creo que queda muy claro, ¿no? El por qué es de esto. ¿Quién empezó las disputas y quién agredió primero a quién? Porque si queremos ver cuestiones de antisemitismo, pues el evangelio de Juan tiene mucho para eso. Entonces, vemos en los dos lados la cuestión de la ideología en las dos religiones que aparece, la ideología. Entonces, recuperando tus comentarios, para los judíos, la parte negativa, digamos, los que se oponen totalmente, dicen que Jesús era un rabino hechicero. ¿A los que le es indiferente, qué dirían? Pues, dirían, pues esa es la imagen de otra, digamos, nosotros tenemos la Torah, tenemos nuestra ley, nuestro quehacer, nuestros compañeros cristianos tienen su quehacer y tienen sus rabinos, sus maestros, entonces algo así está bien para ellos. Un rabino, un maestro. Un rabino más, pero para ellos, no el nuestro. Sí, y los apositivos. Los positivos, lo que intentamos sacar es de todas estas cosas adecuadas o buenas que Jesús manifiesta judías, hacerlas notar. Esto mismo reduce el antisemitismo, porque se demuestra que, a ver, mira, tú crees en esto, 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 y esto es de la tradición judía, tu maestro es judío, no tienes nada, no tienes por qué tener algo contra nosotros. Claro, pero entonces, ¿quién dice la parte positiva, actualizada, reformada del judaísmo que es Jesús? ¿Cómo lo calificas? Pues uno de los, un alumno brillante de la escuela de Hillel, un rabino brillante. ¿Un discípulo brillante? De la escuela de Hillel, sí, de Beth Hillel. Bien, ¿qué le parece interesante, verdad, todas estas descripciones? Vamos a ver, el anglicanismo, ¿quién sostiene que es Jesús? Vamos a ver qué nos dice Manuel Sonora. Manuel, por favor. Bueno, mira, hay dos cosas, ¿verdad? Primero, la posición de la iglesia anglicana, que en esto es exactamente igual, idéntica a la posición de la iglesia católica romana. Sí. No hay ninguna, aquí en esto no hay ninguna diferencia. Ahora, lo que tú me dijiste, lo que tú has dicho de quién es para mí en lo personal. Para mí Jesús es Dios tratando de ser humano para poder entender las flaquezas, para poder entender las necesidades de nosotros los seres humanos. Jesús es Dios, es decir, es la figura humana de Dios. Jesús es Dios. Sí, Jesús es Dios, es la figura humana de Dios. Vamos a detener aquí un momento para ir al primer corte. De verdad que es interesante esta charla. Quiero subrayar, independientemente de cuál sea el credo, su doctrina, existe, es histórico. Jesús, podemos preguntar, podemos abundar en muchos aspectos. Pero la pregunta, todo gira, la focalización del programa es, ¿quién es este señor? Este hombre, esta figura que divide la humanidad en dos, antes y después de su presencia. Vamos a un corte. Regresamos aquí en C7 en su programa A las 9 con usted, luego de este momento. 30, 30, 53, 50. A las 9 con usted. Regresamos. Dios mío, estamos hoy conversando ante la próxima Navidad. Me parece que es importante reflexionar, tomar conciencia para las personas que son creyentes o que somos creyentes, reflexionar realmente y no creer con ingenuidad. Es importante, si no entraríamos en un voluntarismo, creo porque quiero. Es importante sondear, hurgar, pensar, reflexionar. Y también para los no creyentes decíamos, ¿quién es la figura de Jesús? ¿Cómo lo consiguen? ¿Habrá quienes estén a la mitad diciendo, bueno, creo en Jesús como un ser humano y tal vez no en la divinidad? ¿Habrá quien diga, no, Jesús es hombre y es Dios? O sea, son diferentes posiciones y hoy nuestra idea es conversar al respecto con toda apertura ante un hecho que no es el comercialismo de la Navidad, sino que es una reflexión. Porque la persona de Jesús está relacionada con un mensaje de amor, verdad y perdón. Eso es inobjetable, eso es lo que queda de todo esto. Se puede entrar en polémicas, pero estoy segura que nadie de aquí podríamos desmentir que el mensaje habla de perdón, de amor, de verdad, de congruencia y de dar la vida por lo que amamos. Entonces, coloque usted esto en cualquier creencia y sometámoslo, pongámoslo en cuestión, a ver qué es lo que podemos compartir. Es lo que intentamos hacer hoy, con una tacita de café sabroso, conversar de esto. Si hoy cae bien con el frío, no, cae bien una tacita de café con el frío. O un tecito de canela oloroso, de hierbabuena, qué sé yo. Pero tenía la palabra Eduardo Cabrera, no, lo tenía, sí, no, estaba hablando con nosotros el padre Manuel Sonora. Sí, ya le iba a pasar a Manuel, porque aquí seguimos conversando. Sí, sí, claro, el receso es el más animoso. Yo creo que sí, yo creo que sí. Lo más importante es que aquí no se trata de censuras, no hay tema que no podamos abordar. Falso que de religión y política no se hable, no. Sí se hable, claro que se debe de hablar. Vamos a ver, Manuel, nos decías que para ti Jesús es Dios. Es Dios, sí. Cuando nosotros pensamos en Dios, es un concepto un poco etéreo, ¿no? Bueno, bueno, Dios, Dios, ¿quién es Dios, dónde está, cómo es, etcétera. El arte cristiano, pues, nos representa a Dios Padre como un anciano, el anciano de días que está sentado en un trono. Pero como que el ser humano necesita algo que se identifique con él. Y esto es precisamente, para mí, la razón por la que Jesús viene al mundo. Jesús, la segunda persona de la Trinidad, viene al mundo, el Hijo de Dios, para que tengamos una imagen más perfecta de lo que es Dios. Sí. Ya no es algo etéreo, ya no es algo, pues, como un momito, como algo así, sino es algo concreto. Sí. Y es una persona que ríe, que toma, que come, que se compadece de los pobres, de los enfermos, de los marginados, de los reprobados, de la sociedad en que vivió. Y que al fin muere, perdiendo su vida por el mundo. Entonces, es Dios mismo entre nosotros. Y para mí, en lo personal, pues, Jesús es la manera en que yo puedo conocer el amor tan inmenso de Dios. Manuel Sonora, qué interesante también los que nos comparten, Manuel. Yo me voy a quedar, de todo esto que ha comentado, voy a retomar una frase que dice, Dios es esa imagen de perfección que podemos alcanzar. Esto es interesante. Me hizo pensar, nuevamente, en el divino Narciso, cuando se refleja, se enamora de la imagen, del estanque, pero en gracia, actúa la gracia, y como esa capacidad de alcanzar la perfección. ¿Cómo no se va uno a enamorar de la perfección humana? O sea, la evolución humana hasta alcanzar esa perfección mostrada por Jesús, es a lo que te refieres, Manuel. Sí, exactamente. Interesante también esto, Virginia. ¿Qué dirías al respecto? Yo parto, voy haciendo el camino al revés, perdónenme, porque es el camino de los evangelios. Los evangelios se escribieron al revés, primero se escribe el final y después se escribe el comienzo, porque el hecho fundamental, que es el hecho, digamos, desestabilizador, es que este rabino, que se llamaba rabino, maestro, cosa rara que el rabino, pero escogiera a algunos que lo siguieran, normalmente era el contrario, era el rabino a quien escogía el maestro. Él forma un grupo que va atrás de él. Bien, este grupo, ¿qué pretende? Porque esto fue la preocupación, ¿qué pretende hacer? Sí, sí. Y esto empieza a desestabilizar porque les da poderes, poderes de sacar a los demonios, poderes de sanar, poder curar. No refleja ningún esquema político y religioso de aquel tiempo. Entonces, cuando este que podemos llamarlo rabino, dice que va a Jerusalén para morir y para ser matado y para resucitar al tercer día, por tres veces lo repite, el grupo no lo entiende. No es posible un jefe que vaya a morir. ¿Qué es eso luego de resucitar? Que no era una noción tan clara. Es solo a partir de la muerte de la cruz. Y el primer evangelio que se escribe, lo escribe Pilato. Cuando dice, escriban arriba de la cruz, este es el rey de los judíos. Esta es la razón de la condena. Es el primer escrito que tenemos nosotros. Es el primer evangelio. No se ha conservado, obviamente, pero esto es el escrito. No se escribía nada. A partir de esta muerte inexplicable, de esta resurrección, se empieza a ir atrás. ¿Qué dijo? ¿Cómo lo dijo? ¿Por qué? Solo después se entiende y se empieza a recoger y recoger. Si murió, es porque nació. No es posible que uno muera en la cruz. Una persona de carne y hueso muere, es porque nació. Entonces, se recuperan las tradiciones orales acerca del nacimiento. ¿Me explico? Entonces, Virginia, que en el primer momento, luego del amor de Jesús y la resurrección que narran los discípulos, el querigma era lo más importante. El centro, el núcleo. El núcleo de todo. Y poco a poco, nunca tuvieron los discípulos, vaya, la pretensión de ir documentando. No. Lo primero era esa sorpresa, ese querigma que estaba revolucionando su momento, según nos narra. ¿De acuerdo? De acuerdo. Y a diferencia del Islam, Cristo nunca escribe nada. Nunca. Son tradiciones que se recogen a partir de situaciones históricas y culturales distintas. Y, de hecho, se escriben en un arco de 50, 60 años los evangelios. Y son cuatro, no uno solo. Entonces... Son muchísimos más, digamos. Sí, claro, pero los que se han aceptado. Así es. Entonces, es muy importante ver esto, que se va atrás y entonces se tiene que explicar el nacimiento, pero a partir del fin. Sí. Si leemos la narración de Lucas, de cómo nace Jesús, es una contrafigura de la cruz. Sí. En efecto. Bueno. ¿Usted qué opina de todo esto? Ya tenemos algunas opiniones del público y, bueno, y muchos deseos de seguir conversando esta mañana con ustedes. Javier Blanco dice, para mí, Jesús, dice, es uno de los mayores acetas que alcanzaron a desarrollar su potencial humano. Javier Blanco. Marta Pérez, para mí, del country, Jesús es Dios humanizado. Es verdad, amor, generosidad, dice Marta Pérez. Conchita Melchor dice, yo los estoy siguiendo por radio. Todavía no me atrevo a dar una... No, Conchita nada más nos reporta que nos está siguiendo por radio. Qué bueno, Conchita. Silvia Partida, con poca preparación académica, no espiritual, dice Silvia Partida, yo siento a Jesús como una luz y fuerza en mis días de mayor aflicción. Así, sin pensar, al cerrar los ojos, es mi energía, mi vida, pero al analizar lo que dicen, creo en Él como un hombre preparado más al común de su tiempo, en relación con su tiempo, dice Silvia Partida. Luz Mantecón es, para mí, dice, es el Hijo de Dios, libertador sobre todo de la mujer, nos dice Luz Mantecón. Sofía Gómez de Montreal, nos llama desde Montreal, Canadá. Jesús, para mí, por bautizo se me impuso, después lo busqué y lo encontré, lo conocí, lo perdí, lo encontré, esa es mi vida, dice. Hoy es, dice Sofía Gómez, mi compañero y mi guía, desde Montreal, Canadá, hoy en nuestro programa. Muchas gracias, Sofía, a todos los que nos han marcado aquí en estas opiniones. Es curioso, pero no hay una sola que diga, no, Jesús, y que se pelee con Jesús. Me parece, qué bueno, me parece un poco necio en todo caso, pero también respetable. Claro, claro. Sí, la verdad es que me gustaría solo precisar algo interesante. Esto escribió en un ensayo y, por lo tanto, me interesaba de manera muy especial la historicidad de Jesús. Y, bueno, hay algo que queda muy claro. Flavio Josefo y algunos otros historiadores narran hechos históricamente, narrados, o sea, documentados, de esos seguidores de un tal Jesús. Es decir, esos hechos son históricos y de ahí se desprende también una historicidad. Esto es lo que voy a preguntar un poco ahora en el siguiente corte. Pero esto pone de manifiesto que no es un mito hecho historia, sino que de hechos históricos surge un mito, entendido no como sinónimo de una mentira, sino esa figura que toma tal fuerza que es un mito, insisto, no se entienda, sino mito como un símbolo, como un símbolo. Y esto no deja de ser verdaderamente interesante, ¿no es cierto? Sigan marcando con nosotros, 30, 30, 53, 50. Vamos a ver la historicidad de Jesús. Vamos a ver, los que más saben que hoy están con nosotros, que nos dicen. Virginia, por favor, ilústranos sobre la historicidad de Jesús desde la perspectiva católica. Histórico es una palabra que se puede entender de muchas maneras. Si histórico entendemos, tengo un documento que dice, nació, murió y tal día. Tengo un documento, buena parte de la historia no puede ofrecer esto. De muchos personajes ilustres y famosos, nosotros no tenemos el acta de nacimiento. Tenemos testimonio de lo que hicieron, de gente que los conocieron. Pero debemos hacer un acto de confianza. En todo caso, tú tienes que hacer un acto de confianza. Bueno, ¿quién te dice que esto no está mintiendo? Otra vez. Entonces, ven, no existe un hecho si puro, aislable, fuera de una interpretación y fuera de lo que fue, lo que suscitó en el momento que se dio. No es posible. La historia se hace con interpretaciones. Tú puedes pasar frente a un perro, dicen, pues es un perro. El otro dice, no, espérate un momento, es la reencarnación de sabe quién. Entonces cambia la perspectiva. En efecto. Nos indican un corte. Yo quisiera que este programa no hubiera cortes, pero también es importante decirles que estamos aquí en C7, sirviendo a la comunidad a través de la reflexión, del pensamiento crítico y que su opinión es muy valiosa. Vamos a ir al corte 3030-5350. Llámenos. A las nueve con usted. Regresamos. Me da mucho gusto porque durante este corte estuve recibiendo llamadas del público y las personas, muchas están muy emocionadas, otras aportando datos muy importantes y opiniones y demás. Y la pregunta es, ¿quién es para ti? Jesús, ¿verdad? Esa es la pregunta. En este marco, estamos hablando de la historicidad o no historicidad. Estamos hablando de la concepción de esa figura que marcó el antes y después de nuestra época, digámoslo así. Y estábamos, ¿quién tenía el micrófono antes? Yo, pero con gusto paso a los demás. Pero no sé, me gusta que terminaras tu idea. Sí, 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 porque con eso de que si no es histórico, no es real. Sí. Hay mucha gente que existió y yo no creo en ella. Es decir, no, yo no le doy mi vida a esta gente, a Alejandro Magno, no me interesa. Sí existió, me puede traer todos los actos de nacimiento, pero qué bueno que existió, lo admiro, punto. Pero Cristo, yo necesito decir que existió. No puedo decir que es un cuento. Luego, ¿cómo se le interpretó, cómo se le fue entendiendo su vida? A esto se abren los significados que aquí cada uno de nosotros precisamente dio. Pero a mí me interesa decir que también existió. Bien, muy bien. No estoy vendiendo mi vida a un cuentito. A una ficción. A una ficción. No, un cuentito no. Bueno, tenemos muchas llamadas del público, pero vamos a la segunda ronda de opiniones hoy con nosotros. Para ti, Eduardo, ¿Cristo es historicidad o no? Bueno. ¿Es un hecho histórico su presencia? ¿Qué nos dice Eduardo Cabrera? Pues me parecería, si bien es cierto que en irrefutables fuentes históricas no aparece, irrefutables, porque lo que comentabas, hablaba Fio Josefo, habría que abordar varias cuestiones, ¿no? Y apareció en textos donde viene bien específico sobre, sobre todo son textos religiosos y demás, de él como persona, no de sus seguidores, porque sus seguidores como hecho histórico es irrebatible. Este punto que se está tomando, que desde el sujeto histórico luego aparece la cuestión legendaria, la cuestión mítica, la cuestión de enseñanza, pues tenemos un caso nosotros, ¿no? Abraham, no podemos demostrar que existió, no podemos demostrar que existió Moisés, ni siquiera David, ni Salomón. Y sin embargo son pilares de nuestra tradición y realmente desde nuestra concepción, pues ya la historicidad no es tan importante, sino lo que nos enseña y lo que nos trae. Entonces desde esa perspectiva a mí me parece muy válido el hecho de todo esto, de que se habla de Jesús porque, bueno, yo lo veo en la historia de las religiones, cómo aparece el Dios creador y luego aparece el Dios civilizador, ¿no? Entonces estas categorías parece que se repiten en el cristianismo. El Dios creador sería el Dios Padre nuestro, el de los judíos, y el Dios civilizador parecería para los cristianos esta imagen de Jesús. Y por ende, pues lo histórico, yo me parecería muy difícil que no haya existido este rabino, la verdad. Pero, pero, dices me parecería condicional, ¿tú qué dices en tu opinión? Pues en mi opinión sería muy difícil pensar que no existe, yo creo que sí existió históricamente. Este, y pues ya he hablado de mi punto de vista, ¿no? Pero realmente, aunque tuviéramos, como la historia es un hecho documental, sabemos que generamos historia dependiendo de los documentos que poseemos. Pasa el tiempo, conocemos otros documentos y esto reconfigura la concepción de historia que teníamos antes. Entonces desde lo que hay hasta ahorita, para mí este Jesús de Nazaret sí existió. Bueno, me parece muy interesante lo que hablas de, desde la mirada del presente resignificamos el pasado. Decía el maestro Ayuncester, historiador, que no es cierto que la historia es inamovible. Cada mirada desde el presente cambia o puede cambiar el pasado. Y aquí es donde toma sentido este, esta visión que pretende que desde el final se entenderán todos los tiempos, Virginia. Es cierto, esta es una tesis católica, que desde el final, a la luz del, ya del milenarismo tal vez, o desde el cierre de los tiempos, la obra que desde el principio... Pero para la primera comunidad cristiana el final ya había sucedido, ¿eh? La cruz fue el final, fue el juicio, fue el final de los tiempos. La cruz es el juicio. Claro que después de ahí se desprende lo que vendrá después a la luz de la cruz y de la resurrección, ¿sí? Pero esto es, la cruz ya es el fin de los tiempos. Porque es el momento en que se destruye, el hombre destruye lo que es el plan de Dios, aparentemente en realidad lo realiza. Pero bueno, nos metemos en el misterio de la cruz y de la resurrección, que no me parece el tema de hoy, pero... El tema de hoy es Jesús, la persona de Jesús. Sí, podemos decir con toda propiedad la persona de Jesús. Manuel Sonora, ¿qué dices de la historicidad de esa persona de Jesús? Pues, sencillamente, yo no me podría explicar la civilización occidental sin la persona de Jesús. Porque todos estos dos mil años de civilización, de desarrollo, primero en Europa y luego posteriormente en las Américas, etc. No se podría explicar sin esa presencia viva de Jesús, sin esa figura que, pues, obviamente para todas las generaciones ha sido histórica, ha sido real, ¿no? Realmente se ha empezado a cuestionar su existencia y todo, pues, de un tiempo reciente para acá. Pero durante muchos siglos, creo que nunca se cuestionó el hecho de que él haya existido realmente y que dentro de la historia, pues, es la figura principal. Lo que tú decías, hay un antes y un después. Y un después. Aunque muchos dicen, este, el año fulano de la era común. Pero, ¿cuál es esa era común, verdad? O sea, quiere decir, pues, de la era cristiana. Asumiendo, por supuesto, que hay cantidad de errores en cuanto a falta de precisión, que no fue, que fue antes, en fin, todos esos aspectos que tienen que ver con, pues, con un hecho legendario en el sentido de que se ha convertido en una leyenda viva y que admite diversas interpretaciones de puntualidad, digamos, ¿no, Virginia? Sí, sí. Lo que dice Manuel, ¿no? Que prácticamente la civilización occidental, que quería decir Roma prácticamente, en el momento que Roma, que con Constantín, reconoce el cristianismo, la religión del Estado, es el momento en que adquiere una dimensión, podríamos decir, mundial, para usar un término actual, ¿no? Pero la saca de lo que era una secta, era considerada una secta, minorías perseguidas, escondidas, que se reunían con mucha dificultad, el momento en que esto se hace público, sale a la luz y se institucionaliza, y sabes que muchos consideran este momento como el momento peor del cristianismo. Yo me uno un poquito a ese punto de vista, me parece que… Bueno, lo lanzo nomás así porque… Allí hablaríamos de ello, pero… Lo saca, lo saca de lo que era en realidad, una minoría que iba contracorriente, que no estaba en contra del Estado en cuanto tal, pero en contra de la injusticia, sí, en contra, y luego eran considerados los cristianos, su punto, eran los que vivían juntos y se amaban. Y quiere decir, se perdonaban y amaban los enemigos. Así es. Estas eran las grandes características, los que ponían en común, que compartían, que perdonaban al enemigo y que se amaban entre ellos. Así es. Sí, obviamente en el momento que se hace institución y que entonces asume, le copia a Roma buena parte de su manera de gobernarse, el derecho… Vertical. Verticalizado, jerarquizado, obviamente esto le da una huella muy distinta. Qué bien que lo mencionas, Virginia. Y que luego, claro, ahorita nosotros, y el misterio de la Navidad, si me lo permiten, el misterio de un Dios que se hace niño en una gruta perdida con tres, cuatro animales, gallinas, perros, no se sabe qué eran, no se sabe si eran bueños o asnos, que nace ahí escondido y solo unos pastores que saben que han nacido ahí y van a verlo, francamente debemos regresar. Yo pienso debemos recobrar a este abajamiento que nos falta. Hay que recordar la frase que dijo recientemente el Papa Francisco, ¿eh? ¿Cómo añoro una iglesia pobre para la gente pobre, para los pobres? Me parece que es muy importante. Pero pobre. Y lo está intentando, y lo está haciendo. Y sí, qué bueno que lo menciona Cristina. En ese momento, Virginia, en ese momento cuando se institucionaliza, cuando se entregan cargos de poder, cuando se diluye y pasa de cristianismo a cristian… No, de cristiandad a cristianismo, los ismos famosos, hay una gran pérdida y lo ha sufrido la iglesia a lo largo del tiempo, hay que decirlo. Cuando no se trataba de no ser un asunto de poder, nunca fue un asunto de poder, nunca fue un asunto de poder. Sí, adelante. Hablando de esto que comentaban de la institucionalización de la imagen de Jesús y demás, a mí me retrotrae a cuestiones de eurocentrismo, el hecho de decir que la historia se parte en dos a partir del nacimiento de Jesús, porque si bien es cierto, pues esto es muy egocéntrico. Sabemos que los budistas tienen un calendario distinto, los musulmanes tienen otro calendario, los hindúes tienen otro calendario, nosotros tenemos otro calendario. Entonces, solamente con los puros budistas vemos que en cuestión numérica se rejen por otro calendario. Entonces, aquí sí, tomar en cuenta este punto de hablar de la institucionalización y del eurocentrismo, como lamentablemente la cuestión de Europa conquistando lleva esta idea de Jesús. Y también es una de las imágenes negativas que de pronto se le… Atribuye. Se atribuye al cristianismo como tal, entonces el hecho también de decir que la historia, o sea, historia, decir universal, la historia de la humanidad se divide en dos por, pues solamente sería para una concepción más eurocéntrica y aquí en América, pues para los que fuimos colonizados. Pero el resto del mundo, que es la mayoría, no comparte esta cuestión y me importa tomarlo por lo que se dice de Jesús, ¿no? Como un rabino nada más que estaba interesado en la justicia, la moral prójimo, la cuestión de la igualdad social. Ahí sí, fíjate que sí me brinca esto de hacer una separación de la humanidad. ¿Qué es lo que te brinca, Eduardo? Esto de decir que la historia se divide a partir de… De Cristo. De Jesús, cuando, bueno, pues solamente será la historia de un determinado grupo, ¿no?, de toda la humanidad. Recordemos que incluso en países como China, en otros países, se celebra, si tú quieres, hasta por el fenómeno comercial, pero se celebra, incluso en esos países. Sí, 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 en la Navidad se celebra donde quiera. La muerte y resurrección no, pero la Navidad sí. La Navidad sí. Yo tengo hermanas japonesas y la cultura japonesa celebra la Navidad y han llegado a preguntar, ¿qué tiene que ver Jesucristo con la Navidad? Sí, vamos a ir a un corte y regresamos con ustedes inmediatamente. Hay muchas llamadas de todos ustedes, que agradezco profundamente porque ese diálogo es lo más interesante. Volvemos en un momento con usted. 30, 30, 53, 50, para ti, ¿quién es Jesús? Volvemos. A las nueve con usted. Continuamos. Bueno, estaba justamente, seguíamos aquí hablando y comentábamos hace un momento de la escotología, o sea, los últimos hechos, a la luz de los últimos hechos se entenderá todo un proceso teleológico, pero ya entramos en complicaciones y nos deriva a otros campos. Estamos con la natividad de Jesús a propósito de la Navidad. Y sí, tenemos muchas llamadas del público. Dice Luz Helena Castro, me encanta el tema. Quiero saludar y enviar un abrazo a Virginia. Sí, pues, nuestra amiga. Te enviamos un abrazo. Gracias, Luz Helena. Y acá a la radio escucha también. María Eugenia Ruiz dice, para mí Jesús es mi Redentor. Me hizo ser una persona y voy hacia Él, dice María Eugenia Ruiz. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. Nadie va al padre sin el hijo. Pero detengámonos aquí, ¿eh? Nadie va al padre sin el hijo, sin el otro, sin el hombre, sin a derrizar ese amor en la persona que tienes. ¿Quién dijo, Virginia? Auxílame. Si no eres capaz de amar a tu hermano que está ahí enfrente, ¿cómo pretendes? San Juan. San Juan, gracias. No se puede amar a Dios a quien no se ve. Eso, eso. Gracias, Virginia. Jorge Esparza Ramírez. Para mí Jesús fue hombre como nosotros, pero tuvo, me llama la atención, dice, cierta divinidad. Su tendencia fue la perfección como ser viviente hacia la perfección. Tengo 60 años viviendo, entendiendo para mí es una convicción y una situación natural. Yo digo Jesús, fue un hombre que Dios iluminó. Felicidades. Excelente el programa. Muchas gracias. Jorge Esparza nos lo comparte. Alma Ruiz. Jesús es la razón por la que tiramos, ah, dice, por la que hemos decidido derramar más nombre en su sangre. Alma Ruiz, qué doloroso lo que dices y en algún momento habría que pensarlo así, ¿sí? Saramago hace, dedica todo un capítulo en el Evangelio según Jesucristo a hablar de la sangre y los ríos de sangre que han corrido en nombre de Jesús. Los seres humanos hemos tomado ese nombre y hemos, y estamos, y lo estamos viviendo, ciertamente. Y el de Allah. ¿Por qué es bien de eso? Y el de Allah también. Y el de Allah también. Dolores Martínez, los felicito. Un saludo a Virginia y a todos los invitados en el programa. Gracias. Gracias por el gran mensaje en el retiro que nos ofreció Virginia. Ofreciste un retiro, ¿verdad? Sí, el sábado, sí. ¿Y qué tal es tú? Precisamente sobre el nacimiento. Ah, interesante. María Dolores Paz, para mí Jesús es mi gran amor, dice, maestro, compañero de vida, dice María Dolores. Y nos traen otras llamadas, ángeles. El teléfono es el 3030-5350 y tenemos algunas otras opiniones, ¿les parece? Si alguno quiere retomar algo de lo que está comentando el público, por favor, siéntanse en la confianza de hacerlo. Felicito el tema de hoy, dice Marisela García. Saludos a los invitados, en especial a los colaboradores. Jesús es mi maestro, dice ella, dice Marisela García, es mi vida. ¿Esto supone un Jesús que te muestra como ser humano con base en el amor, la verdad y la entrega, Virginia? Sí, es que hay una frase de San Juan que dice, lo han citado, a Dios nadie lo ha visto. Y lo dice San Juan que se le atribuye esta visión en Patmos, una visión no sé qué vio, porque al final concluye que a Dios no se le ve. No es visible eso. Se hace visible solamente a través del amor. Y el amor es una persona, es un encuentro, es carne, la carne de una persona. Por eso que el nacimiento de Lucas tiene esta, nace de una mujer, de un hombre en una cueva, allá perdido. Y yo dije, ¿quién ayudó a María a dar a luz? ¿A Padís? Solo José, no había otra gente ahí que le ayudara, ¿no? Es decir, nace como cualquier hombre, pero desconocido, pequeño. Una cosa pequeña, insignificante y débil, solo esto el hombre iba a entender. Solo esto podía entender el lenguaje de quien es Dios, solo si Dios aceptaba ser pequeño. Porque de dioses omnipotentes, de dioses destructores, estaba llena la historia. No es este, un dios omnipotente no es el dios cristiano. El dios cristiano es un dios que se hace débil porque solo así entendemos el amor. Ese es el gran escándalo para los judíos y piedra de tropiezo para los griegos, para ambos. Para ambos es un escándalo, un dios que se hace débil y muere. Y para volver a la vida, obviamente, claro, que por amor, no por el gusto de destruir. Y en eso voy en contra de Saramago, en el famoso diálogo allá dentro del lago, tremendo. Eso que dice, muere, porque así si mueres tendremos muchos seguidores, haremos una víctima y así tendremos muchos seguidores en el mundo. Pero nunca fue deseable la muerte, no es deseable el dolor mismo, no, no es deseable el dolor. Sí, Eduardo, levanta la mano, Eduardo, dices que yo quiero vivir. Es que comentaste algo que me pareció muy, muy interesante, esta cuestión de que nadie va al padre, si no es mediante el hijo. Y tú dijiste el ser humano, el otro y demás. Y esto, la verdad, así me vibró, porque eso es judaísmo pleno, ¿no? O sea, realmente nuestra manera de acercarnos a Dios, pues siempre va a ser el otro. Podemos desviarnos por cuestiones particulares, pero en esto creo que el judaísmo y el cristianismo son lo mismo. En ese punto, ¿no? Que nuestro camino de salvación es el otro. El otro, y ese es como que mi trabajo cuando me ponen a hablar de Jesús, resaltar o remarcar la vena judía que hay en todas estas enseñanzas. Inlegable, por otro lado, pues Jesús era judío. Sí, entonces esto que hablaste de que por el otro, que es una interpretación que luego se utiliza como para debatir y demás, me pareció una maravilla retórica, no sé qué tan metafísica, pero genial. Como la trabajaste como para ver esto, ¿no? De cómo el amor solamente se manifiesta, no en Dios, en este ser metafísico que pues no hemos visto, no hemos sentido. Que no hay manera de, sino a través. Pero sí en el otro, acá, la Torah, eso es la Torah, es el amor al propio. Sí, pero el cristianismo añade en un otro débil, frágil, este es muy importante, no nace como Venus, no nace como Augusto, no nace como Tiberio, no nace como Alejandro Magno. Esta manera de nacer dice quién es Jesús, dice quién es Dios. Por eso en el protón, en el comienzo está el escatón. Sí, escatología, sí. Ahora, yo agregaría aquí, Virginia de Salud, tu mejor opinión, que también los ricos están incluidos, o sea, es incluyente, no es los ricos están mal. Sí, claro, por supuesto que no. Es incluyente, pero lo que censura es la riqueza como opción final. No, 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 no tanto los ricos, los omnipotentes. Exacto, exacto, bien, Ophelia Reynosa de la Cruz, los felicito, dice, para mí Jesús es el hijo de Dios, conocemos a Mahoma, pero no resucitó, es importante. Dice Buda, ninguno ha resucitado, Jesús nos da la salvación, Jesús también respeta las creencias, es el único que ha resucitado. Gracias, Amalia Salazar, para Yolanda, ¿qué opinas de quién es Jesús? Ah, ves que ahora te llegó, Yolanda. Pero quiero decir algo, bueno, para mí Jesús definitivamente, para mí representa el amor, la verdad, más allá de todo. O sea, me parece un mensaje de amor y de verdad con el cual yo me comprometo de por vida. Ahora bien, yo aquí entraría en polémicas muy serias, pero estoy preparando un ensayo y justamente en ese ensayo, el último capítulo es mi visión, y yo me pongo a ciertas consideraciones de tipo clerical, digámoslo así. Entonces, no quiero anticiparlas porque nos iríamos hacia otra vertiente, pero está por salir, ya les hablaré, se llama los rostros de Jesús en la literatura. Y tomo a literatos y cierro con una opinión, no eludo esa definición. Debo decir que yo soy creyente, yo soy creyente y creo profundamente en Jesús, y es una figura que a mí me marca en el sentido de mi compromiso con el amor, con usted, con cada uno de ustedes. Entonces, no por bondad y porque ir más allá, existencialmente es un gozo, es un gozo identificarse con el amor, con la verdad, con la congruencia de vida. Claro, somos humanos y tenemos una serie de altibajas, pero es una guía, es una manera de decir sí y de alcanzar la humana plenitud, el camino de la humana plenitud desde la debilidad humana, pues ir dando los pasos hacia una dirección muy concreta y no ver cómo toque, pero ya entraríamos en mayores datos. Gracias por tu interés. Les avisaré de este ensayo. Alejandro Sainz, Jesús es un ser como nosotros que desarrolló todo su potencial humano, nos mostró el camino a Dios y fue crucificado por ello, por mostrar ese camino. Para Virginia, ¿quién es Jesús? Alejandra ya lo dijo, pero con mucho gusto le vuelvo a pasar la pregunta. Virginia. Gracias que me permitan repetirlo. Yo no creo en los amores platónicos. Yo necesito cosas concretas para creer y siento que la concreción más grande y un amor que no sea concreto no es amor. Cristo es la carne del amor de este Dios que me mostró quién es Dios. Viviendo así, muriendo así, resucitando así, naciendo así, siento que es la carne del amor. Una carne débil, una carne que perdona, una carne que se ofrece a quien lo mata. Una carne falible. No, sí, y luego que perdona a quien lo mata. Perdona a quien lo mata. Irma Cruz, Jesús es el Salvador, Jesús es Hijo de Dios, David Eterna nos dice Irma. Arturo Berrio, Jesús es el todo, mi eje, hijo único de Dios, fue quien rescató mi vida, mi luz, mi consejero, mi felicidad, nos dice Arturo. Y hay más llamadas, qué bien que haya todas estas opiniones hoy en el programa. Gabriela Escalante, Jesús es mi salvador, mi padre, mi salvador, qué importante. Yo creo que hay que cuestionarlo, hay que ir más allá de ese fenómeno absurdo de la mercadotecnia y comprar y comprar y la lista de regalos y aquí y pagar y endeudar. Pero dejemos eso a un lado, simplemente reflexionemos, reflexionemos sobre la vida. Hace un momento decía Eduardo con mucho fundamento que el invierno suele ser época de depresión, los días son más cortos, como si la vida se huyera. Y yo le decía que no, que diciembre es, que vaya, el encuentro con el amor es ontológicamente, va relacionado con el gozo de vivir. Pero, ¿qué dices Eduardo de esto? Y siempre ha existido esa tendencia. Esta es una visión muy tropical, porque nosotros los norte, los norte, del norte de Europa, el invierno es la temporada más fecunda, porque es cuando la semilla descansa y se prepara la vida. ¿Qué tal? Allá está otra visión Eduardo. Bueno, pues es que yo... Ah, ya terminamos. Ya terminamos. Uy, bueno. Amigos, llegamos a este programa. No importa, no se trataba de aterrizar y dar conclusiones muy ajeno a nosotros, tal pretensión sería necedad. Simplemente provocar un poco a que reflexionemos todos con esa apertura, cada quien a sus creencias. En nombre del equipo, gracias y hasta mañana. Y feliz año nuevo. Feliz año. Por tu compañía, hoy en nuestro programa, a las nueve con usted. Gracias.